¡Vamos, Facu! El club de paja, masturbación. Electricidad. Tomamos agua, Coca-Cola y vinos de distintas épocas y colores. Hablamos de hacer uno azul y escribimos. Nos leímos, nos escuchamos. Nos peleamos con las almohadas hasta deshacer la cama. Nos pasamos los chicles de la boca, miramos la lluvia y preparamos sopa. Miramos la tele, cocinamos alcaparras, nos calentamos los pies. Discutimos la ley del copyright, nos peleamos, nos amigamos, haciendo zapallo en almíbar. Nos hablamos sobre la ley del copyright. Nos quedamos dormidos oyendo a los grillos. Soñamos con ir a Marruecos y terminamos en Entre Ríos. People sleep by hearing the crickets. Nos sueñamos de ir a Marruecos y terminamos en Entre Ríos. Montamos al caballo y nos bañamos en la cascada. Cerramos los ojos a la mañana y los abrimos a la noche. Tuvimos frío, hicimos licuado de banana, bailamos con la ruida del artefacto, lavamos los platos, oímos la noche, tuvimos miedo, nos abrazamos. Nos dijimos cosas con el pensamiento, como Aquaman con las ballenas. Nos peleamos porque uno entendió una cosa y el otro entendió otra. Decimos un llamado que anunció la muerte de su papá. ¿Qué? 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 Um... Um... We closed our eyes in the morning and we opened them at night. We were cold. We made banana smoothie. We danced with the noise of the, um, of the, um, device. We washed. We did the dishes. We heard the night. We were scared. We hugged each other. We told each other things with our thoughts, like Aquaman with, uh, the whales. We got into a fight because one of us understood one thing and the other another. Um, we got a phone call that announced his father's death. Okay. Leímos a Perlonger en voz alta. Tomamos té de menta. Armamos un porro, dos, cinco, veinte. Tomamos pepas, cortamos el pasto. Anduvimos en el bote hasta darnos vuelta. Y aparecen en la cama, mojados y con hambre. Comimos milanesa con tomate. Nadamos en el mar. Nos hicimos amigos nuevos. Nos peleamos con los viejos. Nos amigamos y nos volvimos a pelear. Lo llamé por teléfono, excitado y drogado. Me coló. Me desnudé. Conocí a un pez y una pelona. El pez se movía entre mis dedos. Me miró, lo miré y corría contárselo. Me explicó lo que era una pelona. Una pelona es una isla de arena que hoy está y mañana se la lleva al viento. ¿Qué es lo que haces? 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 We read Perlonger out loud. We drank mint tea. We made a joint to 520. We had LSD. We caught our grass. We were rowing in a boat until we flipped it. And we ended up in bed. Wet and hungry. We had Milanesa, which is an Argentinian dish with tomatoes. We swam in the sea. We had new friends. We fought with the old ones. We had friends. We befriended and then we fought again. I called him on the phone when I was horny and high. He hung up on me. I got naked. I met a fish at a pelona. The fish was moving through my fingers. He looked at me. I looked at him and I ran to tell him. He explained to me what a pelona was. Pelona is a sand island that today is or exists. And tomorrow the wind takes it away. Of course. I read Puig. We ate homemade yogurt. We bought gloves, scissors and glasses. We went through the internet. We drank coffee at bars. We went to the sun. We read daily. We dreamed of having a violet dog. We served the milk and took pictures when I passed from the sachet to the table. We viewed it until the red ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nos dijimos que no nos íbamos a ver más y acá estamos, pensando que uno va a morir primero que el otro.